Tú, nada es fácil, no quiere vivir, solo quiero que estés tú, no sé qué decir, no sé cómo hacer, hoy tenemos la oportunidad, amarnos otra vez, que nos puede hacer, algo sin pensar, sin mirar atrás, hoy tenemos la oportunidad. De empezar desde el final, se acaba el día, pero mañana se abra el sol, de ahora en adelante, queda lo bueno entre tú y yo, por mi parte quiero amarte, necesito tu luz, nada es fácil, y difícil, solo quiero que estés tú.